¿Qué es Rappi? Rappi, en resumidas cuentas, es como un centro comercial donde todos los usuarios van a encontrar todos los bienes y servicios que necesitan al alcance de la mano y se los llevamos en minutos. Esta fue una necesidad que vimos, donde hay muchas filas en los restaurantes y donde la gente no tiene tiempo para hacer este tipo de cosas. Después de detectar esta gran oportunidad, lo que nosotros hicimos fue empezar con un proyecto que fue un experimento básicamente para demostrar que el sistema de domicilios podía cambiar y podía revolucionar. Principalmente tenemos la aplicación, que es nuestro principal medio. Tenemos también una página web, tenemos un call center y tenemos WhatsApp, servicio de pedidos por WhatsApp. ¿Cómo funciona Rappi? Tú descargas la aplicación, luego de descargar la aplicación te registras y ahí vas a ver cinco categorías principales. Una es el supermercado, la categoría del supermercado donde un usuario encuentra más de 35.000 productos que se les llevan en menos de 40 minutos y tienen los mejores precios. El segundo es la categoría de restaurantes, donde el usuario va a encontrar todos los restaurantes de la zona y se los llevamos en 30 minutos. El tercero es farmacia y bienestar, donde estamos 24 o 7 para llevarle cualquier tipo de productos a los usuarios. El cuarto es Rappi Cash, es como tener el cajero en tus manos. Entonces tú pides efectivo, se te descuenta de tu tarjeta de crédito y te llevamos el efectivo en minutos. Y el último son Rappi favores o antojos, donde tú prácticamente contratas al Rappi Tendero por una hora y el Rappi Tendero hace cualquier tipo de diligencia que tú necesites. Con esto empezamos un experimento que fue creciendo de manera impresionante. Empezamos con un equipo de cuatro personas y ahorita después de un año ya somos más de 350 personas en el equipo y más de 1.200 Rappi Tenderos entre Colombia y México. ¡Gracias!